hola muy buenas ahora estamos aquí en un nuevo vídeo para ganar esto lo acabo de grabar del uno versus uno que para mí ha sido bastante epic eso se estará subiendo yo lo acabo de editar y todo eso no bueno no he puesto música porque si no no se me escuchaba muy bien tampoco había una música que estuviese ajustada al juego o sea que se queda así como está y tengo que decir llevo 201 vídeos con el de overwatch subidos al canal o sea que es en plan wow cuántos vídeos tengo subido al canal son en plan vale vamos a jugar al modo de juego de 3 contra 3 en migración por bloqueo en este juego lo que consiste voy a explicaros este juego lo que consiste es por ejemplo tú te pillas a genji el otro se pilla a hanzo y el otro se pilla al cerdo si ganáis se os quita esos personajes si perdéis si os sigue quedando así básico que es contra 3 y ya está no sé cuánto sea mejor pero antes acaba hace un segundo me acaban de encontrar súper rápido y ahora no que la había dado sin querer tiempo estimado cero 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 tiempo que transcurrido cero con 34 a veces si está como un lío el overwatch y overwatch uno versus uno épico ps4 puse así el título puede que sea un poquito pesado porque tenía muchos palitos gestos para arriba a la derecha o sea que después de esta partida iré a la costa 3 y jugaré a zombies tranquilamente estoy viendo aquí tengo obviamente los directos de blancos 2 de zombies o sea que de origen o sea que pues tal candelita rica hacer ese directo de ese mapa o mapa originales o encuentra o me voy a una pública johnny no sé tú pero que en el que jugaba ha sido el de tomar la bandera vale volvamos a buscar tío si no buscamos uno versus uno y a josé luís josé luís no cuenta josé luís no vamos a estar aquí media hora a ver uno versus uno se encuentra lo que está bien entiendo de ellos que no entiendo selva negra esto es uno de los mapas también que han metido me entre comillas nuevo para mí no es nuevo porque hace tiempo hace poco que me metí me compré el juego vamos con genji genji mi personaje favorito genji genji es que no se tiene mucha agilidad tiene salto doble puede llevar por las paredes tiene para rebotar las balas tiene para impulsar hacia él está muy guapo genji se ha pillado a genji también es que es un fanboy es un fanboy de genji eso es un atajo que podéis pillar pero con otra persona yo con genji no lo voy a utilizar y lo he metido más que a él o sea que como estáis viendo también está el círculo blanco y de un modo como puntero por decir una forma es difícil a veces enfriándote contra un genji también se sabe mover no 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 a También podéis dejar algún video de pala ni sabéis para tampoco echarlo del canal, por favor. Eso es lo que yo hago siempre con yo un crack. Y siempre lo voy a dar. Aunque no venga el tío por aquí. Las granadas a veces tardan un poco de explotar porque si no dan pacto directo, claro. Si no dan pacto directo. ¿Por qué se iba a este jungler tan alfé... A ese tío... A tan afinar el mapa, tío. Yo no entiendo esto. Lo he tirado ahí y tengo que explotarlo por cojones. Lo voy a hacer ahí si intentas spamear bolitas de estos porque si no... Nunca terminamos aquí con esto, tío. No le estoy dando ninguna, tronco. Es que es a mí, sí. ¿Cómo esperaba que iba a estar ahí adentro? Es verdad, si no lo matamos en 30 segundos, se ve como un punto... Un avandero. En el mapa. Estoy intentando aprovechar para brotar. Este tío que no quiere... ¡Bah! Va a matar al final. Bueno, da igual, tampoco se... Nunca se puede... Siempre no se gana. Vale, vamos a pillar a soldado 76. Como sabéis, es muy bueno para esta gran batalla. Vale, 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 vale. Estoy fatal, chaval, estoy fatal. Vale. Vale, he dicho, vale, 3 veces. Ok. No voy a abrir por ahí, porque no... Nunca utilizo soldado en este mapa. Oh, sí, yo no me acuerdo ya. Hay dos personas que hay en un maldito juego. Lo bueno que tenía Overwatch y lo malo que tenía Paladins... Bueno, lo bueno y lo malo que tienen los dos juegos... Es que... Hay muchas cosas que lo diré en un vídeo. Cuando tengáis... Partidas de fondo de estos fantásticos juegos. La ventaja que tiene Paladins es que es gratis. Es en serio. Si pierdo... Vale. Vale, no he perdido, gracias a Dios. Está arriba. Estoy escuchando como dan los pasos al maldito tablón de madera. Coño. Ha utilizado la curación. Hombre, lo que más se spamea también en... En esto, es esto. Tome la curación. Dale, 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 dale. Vamos. Perfecto. Turu, 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 turu. Hay un crack. Que es un crack. Carajo. Lo que hace Ana es curar con su... Con cada disparo de Ana. Depende... Creo... No lo he utilizado mucho. Sé que también cura. Venena. Duerme. Su ulti no sé muy bien cómo es. Creo que de fuerza al personaje más. Ni pude... Y un crack contra... Y un crack. Son cracks. Antes me ha ganado él. Tengo que meterlo. Pero bueno. Voy a abrir eso por despistar, ¿no? Esa es algo mío. Vale. Ese 360 ha sido tope gratis. Esa es algo mío. Eh. Qué falso, ¿no? Bueno, da igual. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Vamos a pillarnos a Somera. Es un gran personaje. Que no se puede dejar atrás. Es buena. Sus habilidades son las siguientes. Tiene un subfusil. Que es muy bueno. La baliza de 3. 3. No sé cómo se llama muy bien. Oportunidad de detectar los enemigos. La pasiva es esa. Nunca. No me informa mucho de sombra. Sé utilizarla bastante bien. Bueno, tampoco me... Me he enterado mucho de sombra. Esto es tan guapo que es invisible. También haremos comparación de personajes. De Paladins con Overwatch. Ups. He hecho mal en hacer eso. Se utiliza lo invisible. O sea, voy a disparar un poquito. Lo ha hecho. Lo ha hecho perfecto. Lo ha hecho perfecto. He escuchado el invisible, pero no sabía por dónde había ido. A ver, vamos a ver eso. Ah, no. No aparece. ¿Nos pillamos a Señata? Vamos a pillarnos a Señata. Seguramente se pilla al tanque. O sea que... Voy a pillarnos a Señata. Que a Señata si lo utilizado es bueno. Tiene su... Su... ¡Pum! Está chato guapo. Chato guapo. O sea que... Kawaii Neko. ¿A quién llevará? Lleva a Señata. Señata contra Señata. Vamos a ver aquí el spam. Acabo de verlo. ¿Cómo? Vale. Eh... No sé por qué se me han quedado tanto. Desperta, Genaro. Desperta. No queremos perder. Vamos a utilizar a Mei. Llego el momento. Me han calentado. Vamos con Mei. Que Mei es buena. Se puede curar. Y encima tiene el maldito muro. Que me encanta el muro. Porque en una partida... Reventé planísimo con ese muro. Empecé. Madre mía. Qué terriblemente. Bueno, alimentar con el muro no lo puedes. Pero lo que sí puedes es... Ostras, Farah. Me cago en su madre. Con L2... Esto es lo que descubrí de Mei. Yo colocaré esto. Me voy a curar. No pasa nada si se te viene con... Se está disparando. Con eso no pasa nada. Vamos a congelarlo. No se ha congelado la muy cabrona. No se ha congelado la... Su maricona. ¡Uf! ¡Uf! Ven, vaya mierda de muro. ¡Lol! He salido de su barrio. ¡Lol! ¡Pedazo disparo, tú! ¡Crioterapia! Eso me encanta cuando lo hice. ¡Lol! ¡Uf! No, 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 no. Esperaba que no estuviera cargada el arma. ¡Vamos! No sé ni cómo lo he hecho. No sé ni cómo lo he hecho. No sé ni cómo lo he hecho. ¡No sé ni cómo lo he hecho! La madre, chaval. La madre. Me cago tú. Me cago tú. Me cago tú. O sea, esta sí que está haciendo más rica que la anterior, ¿no? Está muy tensa. Y muy reñida. Tracer. Tracer. ¿Qué vas a Tracer? Ojalá hagas el truquillo. El truquillo de dispararme sin parar y yo te lo hice el uno. No, es muy listo. Recuerda que yo también tenía que agobinar. Le acabo de dar una mocha, chaval. Vale, está curado. Vaya puta mierda. ¡Hop! Está por ahí. Tiene muy ganas este, tío. ¡Perfecto! ¡Woohoo! ¡Chío! 4 a 14. ¡Oh! Este no se me escapa. Iba a pillar a mí, pero no. Llega el cerdito a casa. Creo que no sé cuántas hace falta para ganar. Creo que dos más. Y podemos ganar. A ver si sale ahora cuando metemos dentro. Mmm, cerdito contra cerdo. Punto decisivo. Siempre dale en la cabeza. Siempre. ¡Toma! ¡Toma! Cuando os queda poca vida, chavales, o le lanzáis el gancho o le metéis con... O vais a por él y le metéis con toda la escopeta en toda la jeta. Jugada destacada con Rotgut. Mañana aún me le ponen el cerdito. Ahí se viene. A recargar ahí. Perfecto. Tampoco me ha vuelto. Ahí le di en toda la cabeza. Cuando sale un giro marqué grande, es que le has dado en la cabeza. Ahí estaba poca vida. Le he de hacer gancho. No le di. Pero ahí lo remate. Hasta reñe la partida. Tengo que admitirlo. Namaste. Espero que os haya gustado. Lo que quería decir, chavales, que buena partida al extranjero. Good game. O sea, si le va a servir. Buena partida. Y nos vemos, chavales. Hasta el próximo.